Número 7 No entiendo cómo hay cantidad de Smart Televisión, sobre todo chinas y esta pasa desapercibida con la calidad que solo ofrecen los japoneses. Después de averiarse la LG a los 3 años, una de las más vendidas, he vuelto a lo que siempre ha funcionado bien. Sony Panasonic, Toshiba, etc. Y he encontrado esta a un precio muy competitivo. No defrauda, la calidad de imagen es brutal. El sonido no tanto, pero con la ayuda de la barra de sonido tienes un auténtico cine en casa. Por cierto, el mando enlaza con el Apple Televisión perfectamente. Contentísimo con mi compra. Número 6 Brutal Me vino con un desperfecto, pero ya me enviaron otra y encantado. El sonido no es muy bueno, pero con una barra de sonido queda genial. Físicamente, pues una pantalla más. Mano escribiendo os dejo mis impresiones que he estado mirando, y en la página no veo mucha info, os dejo la que yo he podido conseguir. Mano escribiendo la distancia mínima para el correcto visualizado según fabricantes son aproximadamente 2.15 metros para poder aprovechar al máximo un contenido 4K. Marca de verificación blanca. Bueno, empezamos por quizás el aspecto más importante para la mayoría. La calidad de la imagen. Este modelo en particular monta un panel direct LED VA. Aquí pues siempre la eterna pregunta de si es mejor o peor que los IPS. Pues bueno, quizá los VA tienen mejor contraste, pero algo menos en cuanto a ángulo de visión se refiere. En este sentido hay mucha información en internet al respecto. A mí personalmente creo que me decantaría más por los IPS si tienes familia. Si sois dos pues igual va. De hecho y si no me equivoco los siguientes tamaños montan panel IPS. La tasa de refresco son 60 hercios, mejorados mediante MENC. Es básicamente un. Número 5. Producto calidad precio aconsejable por ciento signo de multiplicación por ciento. Las hay mejores, pero hay que soltar pasta. Por poner alguna pega el sonido, pero por decir algo. Perfecta para juegos. Ah. Aconsejo al comprar cualquier producto hacerlo directamente con Amazon. Compremos otra televisión igual que esta en Amazon pero con vendedor externo. Llegó rota. Después de dos días peleando con el vendedor, con más de 30 mails, nos pusimos en contacto con Amazon y en un minuto estaba retirada la compra y devolución del dinero. Tarda unos días, pero todo perfecto. Por eso aprovecho para dar las gracias a Amazon. Buena suerte. Número 4. Buen televisor en relación calidad precio. Lo compré por las opiniones que leí en Amazon y a pesar que me daba cosa por no poder ver la calidad de la pantalla en directo, no he salido nada descontenta. Se ve muy bien. La conexión con internet va muy fluida y eso que vivo en el campo y con otros aparatos me cuesta conseguir una conexión estable. Pesa poco, por lo que su colocación es muy sencilla y evita que por el peso se estropee el soporte. El sonido debo decir que de lo que más me ha sorprendido. Además de poder escoger diferentes modos, tiene gran potencia ya que poniendo el volumen en nivel 12 se oye bastante fuerte y nítido. Un gustazo la verdad la relación calidad precio. A mí me salió de oferta 320 y no tiene nada que envidiar a marcas ultra conocidas. La conexión con la Play también perfecta y la función de compartir pantalla con otro dispositivo también funciona genial. Las aplicaciones online como Netflix. Número 3. Es la primera Televion 4K que entra en mi casa y lo que me animó a comprarla fue el precio de 349 euros. Lo primero que tengo que decir es que esperaba una imagen más nítida, más realista, pero en este aspecto y haciendo una comparación con mi antigua Sony Bravia de 9 años, he notado muy poquita diferencia. El sonido si me ha gustado, tiene presencia de graves y se escucha bastante bien, teniendo en cuanto al tamaño de los altavoces. También me ha gustado los canales adicionales de Samsung totalmente gratuitos. No los veo mucho, pero me parece un detalle. Decir que me ha costado dejarla configurada a mi gusto, sobre todo en tema de imagen, pues para mi gusto, los blancos no llegan a ser un blanco frío, sino que tiran a ser un poco amarillentos. Por más que he tocado toda la configuración, no consigo ese blanco que busco. Y poco más que decir, una tele buena, bonita y barata. Número 2. Estuve pensando si cogerme la Samsung Crystal o esta y sin duda hice buena elección. Dentro de su rango es posiblemente el mejor televisor del mercado. Pantalla UB que se ve de escándalo, una película en 4K se disfrutan como en el cine. Los menús son rápidos, tiene varias conexiones, el volumen es suficiente para un salón de 45 metros cuadrados, y ya viene con el mando Magic Remote. Si estáis buscando una televisión de 43 pulgadas, bueno y que ronde los 400 euros no busquéis más, comprad este modelo. Número 1. Vengo de una LG 5517100 con un clouding. Tuve que descambiarla y compré esta. Que es otro mundo. Calidad al máximo. Encima ya te viene Alexa o Vixby para configurar y hablar por el mando. No como LG que tienes que comprarlo aparte. Increíble.